Un conato de incendio en una refinería de Minatitlán, Veracruz, dejó al menos cinco lesionados. Dos de ellos murieron el fin de semana. Fueron despedidos por familiares y amigos. Fallecieron este fin de semana dos de los cinco trabajadores que resultaron lesionados en el conato de incendio en la planta combinada maya de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Se tratan de Leopoldo Sánchez Calixto, de 41 años de edad, y de Alan Osvaldo Domínguez, de 45 años, quienes fueron velados en el mismo lugar. Ahí llegaron familiares, amigos y compañeros petroleros para despedirlos y lamentaron lo que sucedió. Ahí en la refinería, pues, a eso estamos expuestos todos los trabajadores. Muchas dicen que el petrolero no trabaja, pero pues nunca han estado adentro o no ha tocado presenciar este accidente grave. Es duro, ¿no?, para todos nosotros que trabajamos por turnos ahí en refinería. Fue lamentable. ¿Se conocían a los dos? Sí, claro que sí, a Alan, a Leopoldo, a todos ellos, a Chemín, sí, este, trabajé yo con ellos ahí en cambiado de calor. La verdad, sí, fue triste, lamentablemente, una pérdida de unos compañeros que, pues, no contábamos de verdad con esta triste noticia en transcurso de la tarde. Pues, lo único que le puedo decir como trabajadora, que tenga mucha designación su familia, que Dios los bendiga. También acudieron dirigentes petroleros de la sección 10, a la que pertenecían los trabajadores, e informaron que este lunes Pemex iniciará el procedimiento de análisis causa-raíz del incidente. Nosotros vamos a estar ahí muy al pendiente para que esto se realice de acuerdo a los procedimientos, a la normatividad que tiene el petrolero mexicano, y a defender a nuestros compañeros, que no se les quiera culpar por, ya una vez fallecidos, por esta desgracia. Vamos a defender y a hacer ver a la administración todos los detalles de todos los errores que pudieron haber sucedido. La causa-raíz se está investigando, eso lleva su tiempo, no se puede manifestar nada en lo particular, a la ligera. Tiene que ser a través de las comisiones mixtas de seguridad de higiene y la empresa Petrolero Mexicano, el levantamiento de esto. En cuanto al resto de los lesionados, Fermín Tenorio fue trasladado a la Ciudad de México y necesita donadores de sangre, mientras que el estado de Manuel Jiménez Fernández es reservado y Julio Arturo Basur Tosechi ya fue dado de alta. Para Imagen, Tamara Cor.